Salida con denuncia. Desde el segundo día de mi gestión tomé la decisión de remover al gerente general Iván Pereira Villanueva. Rosa Gutiérrez fue removida de la presidencia de E-Salud a sólo 11 días de asumir el cargo. Sin embargo, hoy dijo que hubo otra verdad detrás. Sin embargo, días después recibí la llamada del jefe del gabinete de la presidencia, luego del secretario general de Palacio y finalmente de la presidenta de la república. Todos me solicitaron que revirtiera mi decisión o en su defecto que lo dejara en su cargo por 15 días más. Gutiérrez asegura que retiró al gerente general de E-Salud cuando llegó y que por eso recibió llamadas desde el mismo Palacio de Gobierno. Esto plantea preguntas importantes sobre las razones detrás de ese pedido y obliga a que la presidenta responda en virtud de la transparencia pública. Si esa no fue la verdadera razón, reto a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión. Gutiérrez, según nuestras fuentes, insinúa que el gerente que Palacio quería que se quede debía firmar o acelerar algún proceso en E-Salud. Sin embargo, la saliente presidenta de E-Salud no ha dicho que. A pesar de eso, Rosa Gutiérrez ha retado a la misma presidenta Boluarte por su salida. La historia de la caída de Rosa Gutiérrez. Decía que no se aferraba a los cargos. No es que me aferre al cargo, no. Yo soy una mujer preparada, lista para poder trabajar. Pero luego de solo 10 días en la presidencia de E-Salud, ya se aferraba al cargo. No es que me aferre al cargo, no. Yo soy una mujer preparada, lisa para poder trabajar. Rosa Gutiérrez tuvo que renunciar al Ministerio de Salud para evitar la censura. He presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de E-Salud. Se fue dando besos y volvió envuelta en polémica a E-Salud. Amenaza la paz laboral, amenaza la paz pública. Es Rosa Berta Gutiérrez Palomino, el último capricho del gobierno que generó que fuerzas políticas, laborales y sociales mostraran su abierto descontento. La gestión de Gutiérrez en el Ministerio de Salud fue desastrosa. A pesar que publicaba todas las fotos que podía, todo indicaba que esta vez estaba con un pie afuera otra vez. Sin embargo, eso nunca fue doloroso para Rosa Gutiérrez. Esta es la resolución que liquidó y pagó a la ministra renunciante por la crisis del dengue. Le estamos haciendo frente al dengue y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto. No pasó ni 48 horas de su renuncia al Ministerio de Salud y ya tenía disponible su liquidación por servicios prestados en la lucha contra el dengue, que no ganó. Beneficios laborales, CTS 4.109.50 soles, entrega económica vacacional 15.833.30 soles, aguinaldo trunco 25.000 soles. A la ministra no le dolió irse. Ponto total, 44.942.80 soles. Al final, por haber cobrado de más en un mes, se le descontó y recibió solo 33.000 soles. Unos 10.000 dólares después de su labor infructuosa contra el dengue. Establecer, como saldo pendiente, a favor de la señora Rosa Berta Gutiérrez Palomino, la suma de 33.942.80 soles, por concepto de beneficios laborales. Pero no fue su primera salida. Los antecedentes de Rosa Gutiérrez nos llevan siempre a gobiernos investigados. Miren lo que contesta el aspirante colaborador. Con la abogada Rosa Gutiérrez Palomino. Allí, un hasta ese entonces desconocido abogado, Benji Espinosa, defendía a un ex gobernador regional en uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos años para los nacachinos. Miren lo que dice, coordina con la abogada Rosa Gutiérrez Palomino, quien según su dicho tenía mucho poder y ordenaba a las siguientes personas. En esta audiencia de pedido de prisión preventiva contra el ex gobernador de Ancash, Juan Carlos Morillo, acusado por colusión agravada, a la que Panorama tuvo acceso, un colaborador eficaz menciona a Rosa Berta Gutiérrez Palomino y la señala como una mujer con poder en las sombras. Es una pieza de un posible ajedrez de corrupción donde habría sido la reina. Y es el propio abogado Benji Espinosa quien se encarga de dar lectura a los dichos de tal colaborador eficaz. ¿Cómo llegó el gobierno regional de Ancash? La persona de Rosa Gutiérrez Palomino contesta a este aspirante con la verdad eficaz, que es grave y fundeo de elemento y comisión por la fiscalía. El gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa la trajo para que la asesore en la ejecución de los tres hospitales, Ramoguardia, La Caleta, Elézar Guzmán, debido a que ya habían salido las denuncias por la mala ejecución del hospital Elézar Guzmán Barrón. Ella, dice el aspirante colaborador, no tenía cargo formal en el gobierno regional de Ancash, pero sí se instaló en el auditorio de usos múltiples en el cual armó una pequeña oficina de donde despachaba. En dicha audiencia del año 2020, el Poder Judicial de Ancash determinó prisión preventiva contra el ex gobernador regional de esa región, Juan Carlos Morillo, por delitos de colusión agravada. Gobierno en el que Rosa Gutiérrez fue asesora. Y la fortaleza que llevo en el alma y en el corazón siempre va a estar presto a brindar servicio en cualquier campo a lo largo y ancho de mi país. Pero años después, en el 2022, con Pedro Castillo aún en el gobierno, Rosa Gutiérrez Palomino buscó más y se volvió asesora de la entonces ministra de salud Kelly Portalatino. Con el golpe de estado del 7 de diciembre, Rosa Berta Gutiérrez Palomino se volvió ministra de salud. La gestión Gutiérrez en el Ministerio de Salud fue desastrosa. La gráfica final es, a minutos de una censura, termina renunciando. Y eso te demuestra claramente que una gestión en salud no fue acertada. Pero eso no fue todo. Existe un hecho irregular, aún no conocido en su gestión, cuya responsabilidad alcanza a la hoy expresidenta ejecutiva de salud, Rosa Gutiérrez. Las palmas para mi equipo de trabajo, para los promotores de salud. Documento de Contraloría, ocasionando perjuicio económico por 26.520 soles a la entidad. Este documento obtenido por Panorama revela detalles de un pago que hizo Cenares a las pocas semanas que Rosa Gutiérrez asumiera el cargo. El 26 de diciembre del 2022, el Cenares, órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, otorgó conformidad a la entrega de hielo seco, producto que se había comprado para conservar las vacunas contra la COVID-19. Dicha entrega no se realizó en la referida fecha, sino que se efectuó en 19 entregas parciales, desde el 26 de diciembre hasta el 17 de enero de 2023. Situación que contravino lo establecido en las especificaciones técnicas. Es decir, la administración de Rosa Gutiérrez pagó el precio total 265.200 soles por un producto que llegó en 19 partes. Dicha entrega no se realizó en la referida fecha, sino que se efectuó en 19 entregas parciales. Pero no quedó allí. En mayo de este año, Rosa Gutiérrez, entonces Ministra de Salud, volvió a comprar este mismo producto. Hielo seco, precisamente. El monto autorizado de pago mediante contratación directa fue de 646.750 soles. En la gestión de la señora Gutiérrez, el 25 de mayo, el último día de la emergencia sanitaria por COVID, ese último día se compra cerca de 700.000 soles en hielo seco. Tú te preguntas, ¿para qué compran hielo seco? No se usa para almacenar vacunas. No se usa para almacenar vacunas. No han usado permanentemente en esta gestión hielo seco. Se tienen que usar ultracongeladoras. Y eso sucedió por no usar ultracongeladoras. Según el experto, tocan las responsabilidades penales. Y eso sí tiene implicancias penales en términos de gestión. Justamente cuando se da a conocer por parte de Pfizer, este comunicado advirtiendo que la cadena de frío se había roto. Porque ha afectado la política sanitaria de vacunas. A partir de ahí, si tú revisas, la tasa de inmunización de todas las vacunas cayó. Pero ahí no queda todo. Según los médicos del mismo E-Salud, tocan las responsabilidades políticas. Y condena que realmente una ex-ministra fracasada en el órgano rector de la salud pública sea premiada como presidente ejecutivo del seguro social que maneja la salud de los trabajadores de su familia que constituye una población de más de 11 millones de personas. Para los doctores de su misma institución, Gutiérrez debía tener debut y despedida. En este momento debe ser sensible a las críticas y sentir rechazo masivo de todos los que constituimos los trabajadores de salud. Esto es lo que dejó Rosa Gutiérrez como presidente ejecutiva de salud. Fue la última riesgosa movida del gobierno. Nadie sabe cómo ni por qué, pero ella fue la elegida o la iluminada. Pero yo soy Rosa Gutiérrez y brillo con luz propia. Y brillo con luz propia. Un misterio en realidad desde el momento de la designación de Rosa Gutiérrez como presidente ejecutiva de E-Salud. Nadie entiende bien por qué se le colocó en ese cargo. Lo cierto es que vamos a revisar de inmediato algunos de los tuits que ha publicado en su cuenta de la red social la expresidenta ejecutiva Rosa Gutiérrez Palomino el día de hoy. Y dice así. La lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad ineludible y lamento percatarme de que este gobierno ha perdido de vista este objetivo fundamental. Desde el segundo día de mi gestión tomé la decisión de remover al gerente general Iván Pereira Villanueva. Y continúa. Sin embargo, días después recibí la llamada del jefe del gabinete de la presidencia. Luego el secretario general de Palacio. Finalmente de la presidenta de la república. Se refiere directamente a la señora Boluarte. Todos me solicitaron que revirtiera mi decisión. O en su defecto que lo dejara en su cargo por 15 días más. Vamos al tercero. Nos estamos refiriendo, por supuesto, del gerente general que ella dice debía ser removido. Mi postura fue firme y coherente con mis principios. Y no cedí ante la presión. Especialmente cuando se evidenciaron posibles casos de corrupción. Lamentable que por haberle retirado la confianza al señor Iván Pereira haya sido removida de mi cargo como presidenta de salud. Declaraciones sumamente graves. Sumamente graves. La señora Gutiérrez debería ofrecer una entrevista y aclarar y mostrar las pruebas de lo que está diciendo.